Yo creo que es un proceso de legitimación de Lenin en el poder, creo que hacía falta, la gente votó por un cambio, si hubiese sido el oficialismo la gente quería un cambio, pues la verdad es la consulta popular que necesita preguntarse a la gente. Un cambio luego de 10 años es necesario, lo mencionó Emir Vázquez, de poco las propuestas de campaña se cumplen. Porque pues si recordamos, todas estas cosas se abordaron en diferentes puntos de la campaña y que hoy el presidente tiene que legitimarse al cumplir esta consulta popular, preguntándole a la gente y así obteniendo también legitimidad en uno de los mejores momentos, en los mejores momentos de aceptación ciudadana también de Lenin. Sin embargo, de las 400 propuestas, una quedó fuera, que genera vacío, lo señaló Vázquez, y es mantener sin cambios a la ley de comunicación. Creo que debía haber sido abordada y que sí afecta a los comunicadores, pero en global yo creo que tiene una evaluación muy positiva todo esto que se viene dando para poder inmiscuir a la gente, a la opinión ciudadana. Por ello, el ambiente electoral para este nuevo momento democrático tendrá nuevos aires. La motivación de los ecuatorianos primará en las urnas, explicó el consultor político. Pues esto, van a ir muy contentos porque les van a preguntar lo que les conviene. De hecho, debió haber un estudio, una investigación antes de esto para saber qué es lo que la gente necesita. Hubieron muchas, sé que cerca de 400 preguntas para poder escoger entre ellas las siete. Yo creo que de todas estas siete fueron escogidas a través de una investigación ciudadana para ver qué es lo que más necesita la gente. Pero es preciso diferenciar la emotividad de lo que es correcto. El ciudadano todavía tiene el deber de informarse acerca de las interrogantes que propone el Ejecutivo y luego continuar con la modificación de la política en el país. A que estas preguntas la gente vote con conciencia, vote con tranquilidad, porque estamos viendo que la gente hoy anda en una revuelta política como que muy encendidos. Todos con el hígado van a tratar de ir a votar y creo que debemos ser un poco más cerebrales. Con imágenes de Diego Martínez, en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.